En este video vamos a ver como instalar android 13 o android 12 en un pc de forma que tendriamos en el mismo disco duro windows y android, este tipo de sistemas android son una buena alternativa para equipos obsoletos porque no requieren de un hardware muy potente porque con 2gb de ram puedes tener un rendimiento decente, todo el desarrollo lo podemos encontrar en la web de blitz os donde te dice cual es el chip grafico y cpu compatibles por ejemplo las tarjetas graficas nvidia no tienen apenas soporte en cambio intel y amd si que tienen tanto en graficas como en la cpu buen soporte hay enlaces donde amplian esta informacion no obstante lo mejor es probar estos sistemas como ahora veremos y asi salimos de dudas un poco mas abajo hay varias versiones para descargar la mas antigua blitz os 14 con android 11 luego tenemos esta con android 12 esta con android 13 y esta ultima tambien con android 13 no recomendada para el uso del dia a dia que seria la menos estable de todas en orden inverso cuando vamos a versiones mas antiguas la web ya te dice que son versiones mas estables un poco mas abajo podemos elegir blitz os para instalar en un dispositivo microsoft surface y aqui abajo esta android go que es para instalar en un pc poco potente o muy antiguo yo voy a elegir esta de aqui arriba que pone gaps que es la que viene con la tienda playstore y algunas aplicaciones de google asi que descargare esta version con android 13 aqui esta el archivo .iso que ocupa unos 2,4gb mientras se descarga tambien descargare la herramienta rufus que sirve para crear el pendrive de instalacion conectamos a un puerto usb del pc un pendrive que debe ser de almenos 8gb aqui tenemos los dos archivos que vamos a necesitar uno es rufus y el archivo .iso de instalacion de android abrimos rufus y aqui me detecta el pendrive conectado al pc podemos arrastrar el archivo .iso de android aqui a esta zona y asi lo tendriamos ya en rufus un poco mas abajo seleccionamos el modo mbr o gpt seleccionare mbr que es para equipos antiguos no hay que cambiar nada mas pulso en empezar aqui en ok y luego si aqui nos dice que se eliminaran los datos almacenados en el pendrive y esperamos a que termine ya ha terminado de crear el pendrive ahora vamos a crear una particion en el disco duro abrimos el administrador de discos pulsando aqui con el boton derecho del raton y entro en el administrador de discos de windows me detecta dos unidades el pendrive de instalacion y el disco donde tengo windows bueno pues pulso con el boton derecho del raton y voy a reducir el volumen cuanto puedo reducir el volumen bueno pues lo minimo segun el desarrollador de blizzos seria 12gb pero yo pondre algo mas unos 32gb asi que aqui pongo 32641mb que quedarian exactamente en 31,88gb ahora voy a crear un nuevo volumen simple pulsamos en siguiente a todo y se creara la particion en formato ntfs y aqui la tenemos vamos a reiniciar para entrar en la bios en este pc se entra pulsando en el boton suprimir en los primeros segundos de iniciar bueno pues esta es la bios vamos a la opcion boot y deberia aparecernos una lista donde tenemos las unidades de almacenamiento en el numero uno pongo que me arranque por la unidad usb que es la que tiene el instalador de android vamos a save and exit y guardamos los cambios esta es la pantalla del menú de instalacion de android tambien podemos probar este sistema sin instalarlo en el disco duro entrando en esta primera opcion yo como ya lo he probado y se que funciona voy directamente a la opcion de instalacion al comenzar la instalacion me pone sistema wifi detectado aqui hay que prestar atencion porque puede que te salga esta ventana o puede que no si tu pc es algo antiguo es probable que no te aparezca esta ventana en el caso que tenga sistema wifi tienes primero que seleccionar la particion de arranque que es esta pequeña que pone vfax que ocupa muy poco solo 0,1gb pulso intro y no vamos a formatear la particion asi que seguimos aqui marcamos yes y a partir de ahora la instalacion ya seria igual tanto si te aparecio la ventana de sistema wifi detectado como si no te aparecio es decir vamos a hacer lo tipico que seria seleccionar la particion donde vamos a instalar android en mi caso es esta de 32gb esta particion si la vamos a formatear en ext4 aqui dejamos el nombre por defecto aqui te dice que se eliminara lo que haya en la particion pero no hay nada pues acabo de crearla hace 5 minutos esta ventana ya depende un poco de cada uno si quieres que el sistema se actualice via ota pulsa en yes si te da un poco igual pulsa en no en esta ventana nos da a elegir entre dos gestores de arranque groov2 refint boot manager elegire la segunda opcion aqui te avisa que el gestor de arranque groov2 puede que no detecte la instalacion de windows pero como yo he elegido el otro gestor de inicio pues ok seguimos por ultimo reinicio directamente a blissos el sistema inicia como cuando acabas de comprar un telefono que tienes que poner la contraseña wifi o tu cuenta gmail luego puedes elegir entre tres launcher el launcher es como la pantalla de inicio si no sabes por cual decidirte elige uno y pulsa solo una vez y si te gusta pulsa la tecla windows del teclado y en esta misma ventana eligelo para siempre en el apartado blissify supongo que se pronuncia asi hay opciones interesantes como esta para cambiar el modelo de dispositivo para que los juegos y algunas aplicaciones crean que tienes otro dispositivo y asi desbloquear funciones he probado instalando algunos juegos y la verdad que en este pc funciona bastante bien aunque hay juegos como call of duty warzone que detecta que el sistema esta siendo emulado y no permite jugar blissos viene con permisos root que muchos quizas no lo vais a necesitar porque si lo vas a usar para jugar a juegos compatibles con mando bluetooth o por cable te va a funcionar bastante bien pero en juegos que requiere realizar pulsaciones en pantalla en ese caso necesitaras configurar este mapeador que funciona con permisos root el mapeador es bastante intuitivo tienes que editar las teclas que quieres usar con el juego que quieres jugar y cuando termines pulsa start para activar este servicio por ultimo nos quedaria una ultima configuracion que seria entrar en la bios y seleccionar el gestor de arranque para que entre por defecto asi que lo ponemos en primer lugar este gestor es bastante completo podemos entrar a nuestro sistema windows o linux en el caso que lo tengas instalado claro si quieres dejar el equipo como estaba eliminar el gestor de inicio y dejarlo todo como estaba tengo un video donde explico como hacerlo si no te funciona esta version de android dejare tambien un video donde instale otros sistemas android de otros desarrolladores probandolos en equipos antiguos nos vemos en el proximo video